la magia te espera una pintura hechicera magia real hará seamos mal con la gente como sepas con vida de tu familia no podemos usar podemos hacer magia como se desfaz haciendo magia no podemos hacer la magia de sepas no has de la verdad el asunto de las sorpresas se indica si no se donde vamos de vacaciones como se supone que sabré que empacar hay espacio para empacar el pequeño y un inquieto solo para ti personalmente creo que unas vacaciones sorpresas son un increíble regalo de tu madre para ti es fácil decir eres un conejo, tu pelaje sirve para toda ocasión yo no diría eso yo debo plener mis conjuntos no puedo aparecer con la misma ropa todo el tiempo si aunque bueno soy espontánea me encantan las sorpresas una vez que hasta de que se tratan entonces deberías decirle a tu mamá no así que ya me diga ah gilbert eres un genio ah soy Selena Sparks estoy aquí en el centro de la televisión y después de la televisión es magia seriamente complicada solo sé paciente sabrás donde vamos muy pronto silencio gilbert puedo hacerlo revela el secreto que la verdad se ha ocurrido por la televisión yo arremeto bueno y después el lobo se ha ocurrido por la televisión y después se ha ocurrido y se ha ocurrido y se ha ocurrido miami oh oh soy de miami ideal para un conejo wow si tienes idea de lo que ese tipo de calor le hace al pelaje de un conejo chicos 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 adivinen que me voy para miami me voy para miami super oye estudiaste para el examen sorpresa estoy segura que es mañana o tal vez el piércoles creo que una prueba sorpresa debe mantener el misterio y detesto arruinar eso estudiando estaré demasiado ocupado ayudando a Sadie a planear sus vacaciones eso es te daré una lista de las mejores librerías de historietas en miami pensé que tu mamá lo mantenía en secreto resulta que un poco de magia cambió las cosas hola maestra Lacey que te parece si albanzamos juntos hoy gracias ver comida en tu bigote hace que mi estómago se me tuerza y quiera vomitar dame una G G dame una O O oh por Dios a eso le llaman bailar por favor hagan esto ¿qué? ¿no les gusta mi rutina? digamos doble O porque O es un pantojo dame a G que prácticamente desde el año pasado la pinita es el futuro bueno oh por Dios hasta el infinito si no les gusta mi rutina pueden retirarse dele quieto ¿es que me he visto con un abuelo? si y tu que quieres decir con que mi mamá me hace demasiado razón no te cuento ¿es que me he visto con un abuelo? ¿es que me he visto con un abuelo? esto parece un desacuchazo de Seidys Park que salió mal eso es lo que no debería decir Seidys bueno si me preguntan a mi la magia de Seidys está detrás de todo esto sí sí ¿te acaba de decir? esto se trata de la comida y mi vino de otra vez no 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 fue mi intención decir eso solo se me salió no anoche estabas viendo televisión no estaba estudiando ¿qué opinas de la colección de historietas de Tippi? ¿es buena o no gasto? ah creo que lo hace feliz y es lo que importa sí tu hechizo de la verdad debió propagarse a través de la televisión el que estuvo viendo televisión solo puede decir la verdad ¿es buena o no gasto? ¿entonces qué? ¿ya no puedo mentir más? esperen ¿qué piensa Lulú realmente de mi colección de historietas? hola Seidys ¿debes estar muy emocionada por los de Miami? ¿es buena o no gasto? ¿es buena o no gasto? ¿es buena o no gasto? envía a tu mamá a dar noticias enfrente de la municipalidad ¿eh? tengo tantas preguntas para hacerte ¿eh? 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 no todo nuestro trabajo depende de mantener algunas luces en secreto ¿está bien? bien ¿qué tal si dejas de hacer cascarrabias y vemos cómo lo resolvemos? no, no soy cascarrabias y ve hay un contrahechizo si lo lanzas frente al televisor otra vez los efectos deberían revertirse ¿eh? sí, hay un televisor en el salón de la maestra Lacey vaya realmente no me pueden controlar ¿eh? ¿eh? maestra Lacey me estaba preguntando ¿ya decidió una fecha para nuestro examen sorpresa? sí pero mañana gracias te las dije ah entonces Lulu puede hacer preguntas y yo no puedo hacerle una a Sam sí ¡concéntrate! ¿te das cuenta de lo que pasará si no anulamos el hechizo rápido? sí me preguntaré a todo el mundo sobre la magia ¿magia? eso de la magia nada estaba hablando de una película ¿en serio? solo una película no estábamos hablando sobre magia de verdad no 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 ¡Entonces, haces María de Mar! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡No siento tipee! ¡Un amortazo hubiera sido mejor! ¡Pero entre pánico! ¡No! ¡No! ¡No puedo hacer! ¡Oh! ¡Estás bien! Estoy bien. Mejor que bien. Oye, ¿querías preguntarme algo antes? Ah... Había una pequeña preguntita que quería hacer... ¿Qué sientes? Estaba en el Big Ben Bueno, esa sí... ¡Ohh! ¡Adiós amor! Encontraré esa burbuja, Tipe, y así revelarás todo. Estos problemas son una burda, no más verdades, no más burbuja. ¡Au! ¿Significa que funcionó? Yo creo que la hace feliz y eso es lo que importa. Lamento mucho lo que dijo ella Y yo lamento mucho lo que ella dijo Creemos que tu baile es súper actual ¿O no, hermana? Bueno, si realmente creen que la mímica es fabulosa Tal vez podemos intentarlo cuando nadie esté bien ¿Qué les parece? Hasta fin y cabello Dijo a tu cabrito Cabrito, ven, ven, ven Mi tijera y mi... ¿Qué es? Y la próxima vez que mamá tenga una sorpresa para mí Agarramos muchas piedras Recordando el pico desde el lago Donde ha aparecido una extraña y gigante ¿Qué es? 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 Mi secreto, mi secreto, nuestro secreto Y después el lobo se levantó Y fueron corriendo Porque se fueron a correr Para que el lobo no les viera Y después... No, ¿qué hacemos ahora? No, no se lo ponemos Hqué es que no podemos hacer ¡Mi secreto, mi secreto! ¡Mi secreto y el secreto y el secreto! Sandy, espera ¡Ay! Esa que ella no me escucha ¡Alto! No revienten la burbuja No, no, no se levantó Y después salgamos en el aborto ¿Por qué? Porque escuché que es tóxico Como jamón para un plato súper concentrado No querrá tocarla ¡No! ¡S lieupe! ¡No, se bloqueó la cabeza! ¡No, se ve mejor un poquito! ¡Saltado! ¡Ya se fueron todas! Bueno, me atrevo a decirlo otra vez... ¡Evitamos otra crisis! ¿No? ¡Sí, sí! Hola Sam Lamento haber desaparecido antes Oh, descuida Dime ¿qué raro fue eso de las bucas ah? ¡Sí! Así es Harmony ¿Aún quieres que te responda esa pregunta? No, no arruinemos la sorpresa ¿Segura? Así es, te lo prometo ¡Qué bien! ¿Qué descubriste? Que lo bueno llega a quienes esperan Versión en español Doblajes internacionales Tint, Santiago